Bienvenido, mi amante estelar de Leo, a esta semana de luna llena de Mercurio y Júpiter retrogrado. Una semana para que vos puedas establecer cuáles son las metas, qué es lo que querés comunicar al otro para poder hablar, hablar con clientes, esa conversación postergada, incluso también con hermanos, con temas hasta con vecinos, donde tengas que poner, digamos, tu punto de vista. Inclusive, si sos escritor, escritor o te dedicas a los medios de comunicación, una semana de sinceridad, de establecer qué es en lo que vos crees y a partir de ahí se construye todo. Si querés saber cómo afecta esto en todas las áreas de vida, te invito a mi canal de YouTube, Marecía Nefer y la tribu de gente rara, donde vas a poder recibir todas las semanas, en Maestros Estelares o Mantos Estelares, en el botón unirse, el video correspondiente. Y es semana de luna llena, así que pedí el ritual de Leo.